La mascarilla y los guantes El chipete en mi cuarenta El brazo un demonio Hey, bienvenidos a Traflutv Estamos aquí en un nuevo vídeo Y vamos a hablar de 5 o 6 álbums Vamos a hablar, creo que son 6 álbums Que ya tenemos fecha de algunos Y los que no tenemos fecha Tenemos algo muy aproximado Que sabemos más o menos el mes en el que va a salir Creo que está muy bien, ya que tenemos bastante Información de álbums No os voy a adelantar nada Simplemente antes de empezar, suscríbete Si no lo estás, que venimos con más contenido Deja un like y un comentario cuando veas el vídeo Con el álbum que más esperas Comencemos Bien mi gente, quiero comenzar con un álbum que si tenemos fecha Que es el 19 de agosto, lo ha anunciado Justin Kille aquí, como veis en su Instagram Sin querer le he dado al hashtag, creo que no ha pasado nada Si, se me ha ido Entonces el 19 de agosto Pues sale un nuevo álbum de J. Kille Que pasa dos cosas En primer lugar, es un álbum que espero mucho Y que de hecho, os adelanto que va a estar Muy, pero que muy bien Y otra cosa es que me extraña Porque el 19 de agosto todavía queda un mes y medio Incluso un poquito más Y me extraña que lo anuncie así como así Con una foto aquí Tan normal, ¿no? Cuando se anuncia un álbum Pues con la fecha, quiero decir Te lo enseñan con el cover del álbum Te lo enseñan con el tracklist Te lo enseñan también Poquito antes de la fecha, ¿no? Porque es que me extraña que lo anuncie ya ¿Me entiendes? Yo lo hubiera anunciado a principios de agosto Pero bueno, ya tenemos la fecha de un álbum Que se llama La Última Promesa Que creo que va a estar muy bien Lo que podemos esperar de este álbum Es mucho reggaetón Y varias colaboraciones, por supuesto Lo espero bastante Un álbum del cual tengo una primicia Gargolas Forever 4 Este es un álbum que trae muchos artistas Muchas colaboraciones Ya va a salir la intro Que es con Luar Laele Con Mora Con Arcángel Con Darell Con Bray Y creo que ya Arcángel Que creo que no lo he dicho No sé si lo he dicho Y este álbum sale en unas Eh... Sale a final de mes, ¿vale? No voy a decir la fecha exacta Pero sale a final de este mes Y creo que este es un álbum Que la gente no tiene mucho hype Porque no sabe lo artista que va a estar No tenemos un tracklist Pero ojo con este disco Que puede dar la sorpresa este año Porque está muy, pero que muy bien Un álbum que sale en julio Sinonymous de Anonymous Ya he dicho Este es un nombre muy parecido, ¿no? Y Sinonymous Si no sabéis el nombre Lo puso Daddy Yankee En un tema que tiene con Anonymous Que se llama Tira y Tápate Que... Que... Él quiere sacar en su disco Pero ya explicó hace meses atrás Que seguramente no lo pueda meter Porque Yankee no le da la verde O su equipo de trabajo Problemas entre los equipos de ambos No problemas graves Sino simplemente de que No les interesa sacar el tema Y a otros sí Y entonces seguramente Esta colaboración no esté Muchos de los temas del álbum Ya han salido Así de memoria Bando Drill Sin Ropa Sin Ropa Remix Dime si tú Y un par más que ya han salido Pero hay muchas más colaboraciones En este disco No solo va a ser eso Creo que este es un disco Que va a tener un tracklist Bastante extenso No va a ser un disco de 12 temas Ya os lo adelanto No sé si van a ser 16 Si van a ser 18 Si van a ser 22 No lo sé Pero va a andar por ahí Y Anonymous como tal Pues trae muchas colaboraciones Mucha gente a lo mejor Le parece Uff Pero Anonymous No pega un tema solo O tal No sé qué opináis ustedes Yo voy a escuchar el álbum Y cuando lo escuche Ya doy mi opinión Creo que no hay que opinar Antes de la cuenta Pero es un álbum Que sí o sí Sale en julio Continuamos gente Con la 167 De Farruko Un álbum Que Farruko Ya hace unos meses Dijo Como que esta era Su última etapa Como artista Que se quería retirar Joven Él tiene 30 años Aunque lleva muchos años En el género Es que él empezó muy joven No le pasa a muchos artistas Que llevan varios años Y son realmente jóvenes Como Farruko Por ejemplo También Brian Mayer Que tiene como 22 23 años Y otros artistas Que acaban de pegar Que ya tienen 27 28 Más o menos Lo cual bueno pues Engaño un poco A la gente Se cree que Farruko A lo mejor es más mayor Pero no Y es un álbum Que está pendiente A salir seguramente Seguramente En los dos próximos meses Si no es a finales de julio Yo diría que en agosto Sale Y es un proyecto interesante Tenemos poco Vamos a poner un preview Que ha subido Farruko De un tema de este álbum Que es junto a Django Flow Una colaboración Que ya se repitió En burros de salitre Vale gente Aquí lo tenemos Vamos a darle play Es un trap Como escucháis Por cierto El caption dice Farruko No es por nada Pero a los de Bayamón Nos tienen que Tal El bicho Rapeando Django Flow Junto a Farruko Se repite la dosis En la 167 Se los dije cabrones Este disco va a ser histórico Real G4A Forever Cabo de Fiber Tal Pues como digo Viene para el álbum De Farruko Muy parecido a Burros de Salitre No porque es Django Flow Rapeando Pam, 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 pam Y baja el ritmo Y entra Farruko Con Burros de Salitre Si no recuerdo mal Es igual Es el mismo flow Es el flow igual Casi que Burros de Salitre Que es un tema Que me encantó Django Flow En ese tema Y repite la combinación Para la 167 Timeless De Dj Cortés Un álbum que siempre me pedís Del que hable Y bueno vamos a incluirlo En esta ya parte final Del vídeo Timeless Pues es un álbum Que va a salir Antes de octubre Y lo ha dicho Antes de finales de octubre Como ha dicho Dj Cortés Porque es cuando tiene Los conciertos en el Coliseo Entonces ha dicho Timeless Sale antes De hecho eso forma parte Del Timeless Tour Pues evidentemente Es el álbum Sale antes No significa que va a salir Esa semana Y yo diría que tampoco Significa que va a salir La semana pasada Yo si fuera artista Y fuera el que lo maneja Lo sacaría un mes antes Para que la gente Pues vaya cogiendo Ya el flow del álbum Que se sepa las canciones Que le haya dado tiempo Algunas canciones a despegar Sabéis que muchas veces Sale un álbum Salen sin vídeo Muchas de ellas Tres semanas después De que sale el álbum Se le sacan el vídeo De una canción Y esa canción ahí Es que despega para arriba Entonces yo creo que Sería Por lo menos un mes antes Tendría que salir Entonces yo lo pondría Para septiembre Tal o incluso A lo mejor lo saque En agosto Julio creo que no Julio creo que no Sinceramente Yo de hecho Yo si fuera el artista Me esperaría un poco más Si pienso como un fan Lo saco mañana Si pienso como el manager Y tal Yo lo sacaría en agosto O septiembre Sinceramente Entonces Creo que es un álbum Que es el más esperado Del año Y parece ser que va a salir En ese último tramo Del año No último tramo del todo Pero no va a salir a principios Como mucha gente esperábamos Porque realmente Se lleva mucho tiempo Esperando este álbum Y espero Que no decepcione El otro álbum Que mucha gente espera Es el Danuel Y yo creo que tiene que estar pronto Porque Fravia Nelly Que ahora vamos a poner el vídeo Si no Si vamos a ponerlo ahora Dijo que ya el álbum Está terminado Que ya tienen La portada Que ya tienen Las canciones Que simplemente Estaban preparando ya El plan de marketing Y tal Para ver como lo van a sacar Eso significa la fecha El plan Y tal Si queréis Vamos a ver el vídeo Y ahí mismo Vosotros lo escucháis Todo el mundo está hablando Del álbum de Anuel Eso es algo que viene pronto También Un álbum que está listo Está en proceso De preparación De publicidad De marketing Un álbum que ya tiene Portada Un álbum que ya tiene Ya tiene videos grabados Desde hace Un álbum Que está bien elaborado No se trabajó Con prisa Así que A todos estos fanáticos De Anuel Que están aquí Él no los va a defraudar No los vamos a defraudar Tienen un buen disco Grabado Así que Como dice Walter Hocha aquí Que está con nosotros Walter está Mira Saludos Walter El video Y va a estar pesado Yo sé dos o tres De las personas No voy a entrar En más detalles Ah sí Sí, sí, sí Y hay rivalidad Ahorita Y el que puede Bueno eso ya es otro tema Ya tiene videos grabados Como dice Fravianelli Está todo ready Publicidad El marketing El marketing Y tal Del disco Es lo que falta Ya hemos escuchado Varios previews Ya todos sabemos Más o menos Los sonidos que tiene el álbum Mucho trap Ha dicho sí Anuel Que viene un par de reggaetones También Pero básicamente Es ese trap Con lo que va a venir Anuel Vamos a ver que tal está Cuando salga Haremos el review Siempre objetivamente Como siempre Y pues Yo creo que debería salir Ya Finales de julio Incluso Más agosto Creo Que julio Pues gente Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Creo que ha estado bien Hemos hablado Hemos actualizado La información De varios de los álbumes Que más se esperan Sé que hay más álbumes Que estáis esperando Déjame en los comentarios Si queréis Oye Haz un video del álbum De Darell Oye Anuel Con qué es lo que viene Tal Me lo dejáis en los comentarios Yo lo tengo mucho en cuenta Que es lo que queréis vosotros Ver en el canal Suscríbete Si no lo estás Deja un like Si te gustó el video Y nos vemos Muy pronto Chao Chao